Hoy es el día en que por fin me haré famosa. Anoche, sin previo aviso, los sistemas computarizados de terraformación de Olympus iniciaron el movimiento de varios sectores de la ciudad flotante, para permitir el atraque de una flota de 15 naves, empezando por la Ícaro. En cuestión de minutos, unas enredaderas medusas colosales atravesaron los cascos de las naves e invadieron la ciudad, destruyendo la red eléctrica, el suministro de agua e incluso edificios antes del amanecer. Me llamo Ángela Fascia y hoy haré historia. No debería de ser importante, la ciudad lleva años deshabitada y solo ha sido usada como arena para los juegos, hasta esta semana, justo cuando están celebrando un Marvin llamado Pathfinder. Ángela Fascia, periodista de investigación. Grace Rashid, directora de seguridad. Señorita Fascia, la Ícaro está por aquí, sígame. Estas no son enredaderas medusas normales, ni el fuego, ni las balas, ni siquiera el nitrógeno líquido. No les hacen nada, son indestructibles y no paran de crecer. ¿Y de quién es la nave? No lo sabemos, rasparon los números de serie. ¿Y la tripulación? Muerta. ¿Cómo murieron? Oiga, ¿dónde pone que yo sea forense? Me voy. Si el suelo empieza a ceder, le recomiendo correr. ¿Se va a ir? ¿Qué puede haber más importante que esto? Mi trabajo. Tengo que entrevistar a cada fan emocionado que se encuentre por aquí. Así como atender a las miles de personas que han asistido a la fiesta de este estúpido robot y su estúpida estatua. Me topé con una mocosa que clamaba ser la hija de una leyenda, pero no quise decirme de quién. O aquel chico que trató de sobornarme para no decir que estaba aquí. O el preadolescente que quería hacer que una leyenda sufriera por lo que le había hecho. Tal vez alguno de ellos sepa lo que hay detrás de esas enredaderas. O tal vez solo están buscando atención. Cierra cuando te vayas. Tal vez los cadáveres te protejan. Venga, Ángela. Es solo un árbol, nada más. Y esto es una simple flor. Y esto, esto es... ¡Ew! ¿Pintura fresca? Los números de serie están raspados. No hay cámaras. Alguien intenta ocultar a quién pertenece la flota. Pero eso ya no tiene importancia. Hoy es el día en que muero. El día en que dejo de ser Ángela y me dan un nuevo nombre. La paciente cero. Soy solo la primera de muchas víctimas. Un alérgeno letal que infecta a una ciudad abandonada. La misma semana en que permiten la entrada de miles de personas. No es ninguna coincidencia. Me apostaría a la vida si estuviera viva. Harán todo lo que puedan. Intentarán detener esta cosa. Y si lo consiguen, irá más allá de la heroicidad. Serán auténticas leyendas.